Muy buenos días mi gente. ¿Sabías que ni Facebook, ni Google, ni Amazon, ni muchas compañías como Netflix saben siquiera cuál es tu password? Ellos ni siquiera lo saben. En este video voy a contestar cómo se guardan los passwords en una base de datos. ¿Qué es sal y pimienta? ¿Y qué es hashing? ¿Y qué es inscripción? Así que vamos allá. ¿Cómo se guardan los passwords en una base de datos? Encriptados hasta más no poder. No hay forma de desencriptar los passwords. Ni siquiera la compañía tiene la más remota idea de cuál es el password tuyo. Por lo tanto, cuando tú vas a recuperar tu password porque se te olvidó, ellos no te lo pueden dar en un email. Ellos tienen que obligarte a que tú resetees, escribes un password nuevo para entonces poder darte nuevamente acceso a tu cuenta. Las compañías que no hacen eso no están siguiendo los protocolos de seguridad, de ciberseguridad correcto. Lo cual es malo. Entonces, ¿cómo se guardan los passwords? Ya sabemos que se guardan encriptados hasta más no poder utilizando hashing. ¿Y qué es hashing? Hashing es un tipo de inscripción que convierte una palabra en una mezcla de valores y números que no hay manera matemática de poder descifrar cuál era el valor original. Básicamente, es como si le pusieras una bomba nuclear a tu password y explotara y solamente quedara polvo. Y ese polvo es lo que se guarda en la base de datos porque no hay manera de tú descifrar qué rayete era el código original para tu entrada a esa contraseña de ese usuario. Eso es importante porque de esa manera los empleados y los administradores de la base de datos no tienen forma de accesar las cuentas de los usuarios. Y de esa manera, si alguien robara la base de datos, no hay manera de que puedan utilizar esas contraseñas para robar y hacerle daño a las personas. Por lo tanto, ese es el estándar de seguridad en la industria. Ya sabemos que así es que se guardan los passwords. ¿Pero qué sucede? Que se tiene que utilizar todavía más seguridad. Se utiliza sal y pimienta. Claro, los niveles de seguridad son variables de acuerdo a las necesidades de la compañía. Si usas las dos medidas, pues fantástico, puedes usar mayor seguridad posible. El problema es que entonces va a ser más difícil el acceso y se va a poner más lento el sistema. Bueno, pero existe sal y pimienta. Sal es añadirle, por ejemplo, la mayoría de las personas tienen un password sumamente tonto y sencillo. Que cualquiera lo pueda adivinar y que ya, por cierto, los hackers ya tienen una lista de todos los passwords. Pero lo que se hace es que se le añade una palabra secreta a cada uno de los passwords tontos que usan las personas, que lo repiten en cada una de las páginas de internet. Se le añade una palabra secreta y esa palabra, cuando se crea el hashing, la inscripción, hace que sea totalmente diferente el resultado. Eso se llama sal. La sal es única por cada usuario. Cada usuario se le añade esa palabra adicional a su password sencillo. Si tu password es 123, se le añade una palabra, por ejemplo, filantropía, a tu password. Y cuando se hace el hashing, los hackers no van a poder accesar tu password, aunque es un password sumamente tonto, 123, no hay manera de que lo puedan accesar porque se le mezcló con otra palabra. Y eso se le hace a cada una de las passwords de cada usuario, de las contraseñas de cada usuario. Que es pimienta. Pimienta es un sistema parecido. Pero pimienta es, en vez de añadirle una palabra adicional a cada uno de los passwords de los usuarios, se le añade la misma palabra a cada uno de los passwords, más la sal. Y se combinan esas dos palabras adicionales, más el password bien tonto, que es 123, para que entonces cuando se comprima, cuando se le tire la bomba nuclear al password, que se llama inscripción, no se llama bomba nuclear, pero es para que ustedes entiendan, los valores que salgan sean tan y tan y tan disparatados o tan complicados y grandes y distintos, en realidad, a el 123. Por lo tanto, los hackers no van a poder adivinar tu password porque la inscripción ha sido tan y tan fuerte y se le añadieron más cosas a la inscripción para que al final el resultado del hashing no sea parecido a el password 123 en nada. Por lo tanto, los hackers no van a poder entrar aunque tu password sea sumamente tonto. Por el amor de Dios, no escojas un password que sea tan sencillo. Por favor, no uses passwords que se repitan en cada página de internet o aplicación. Y, finalmente, ¿qué es inscripción? La inscripción es muy sencilla. La inscripción es simplemente coger un mensaje y cambiarle las letras por números y valores diferentes. Pero el detalle es que la inscripción, a diferencia del hashing, es de ambas vías. Tú puedes convertir en un mensaje y después poder volverlo a reconvertir a una palabra común y corriente para que se pueda entender. Y eso son cosas de ciberseguridad y son el estándar de seguridad hoy en día en la industria de la tecnología. Espero que te haya gustado. Dale like, share y subscribe. ¡Suscríbete!